El destino del mundo predicho, si también te conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán o cerca te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te destribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedras sobre pie. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 42 al 44. Desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Entre viñedos y jardines como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevándose las colinas con sus terrazas, los hermosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sion parecía decir en su orgullo, está sentada reina y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo como en los tiempos antiguos cuando el poeta del rey cantaba. La hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, la ciudad del gran rey. Salmo 42, 8. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol. Poniente que al hundirse en el ocaso, hacía reprendecer el oro de puertas, torres y pináculos, y así destacabase la gran ciudad. Perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica, que hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración. Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. En medio de regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes, en mil voces le proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y miseriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba no presa de común avivamiento, sino dominado por intensa e irrepetible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba el Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, que se extendía ante su vista. La puerta de las ovejas se divisaba también, por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio y pronto iba a abrirse para él, cuando como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53, 7. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión, sobre la senda que pronto le tocaría recorrer. Iban a caer densas y horrorosas tinieblas, mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor. En aquella hora de gran recorcijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobremana, lo que nombraba su alma generosa. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar.